Un gran equipo que quiere trabajar por las necesidades y por las urgencias sociales de Chile. Les quiero agradecer carteles como este. Estos son los carteles que tenemos que levantar. Así como en Lota obtuvimos una gran mayoría, como en Coronel, como en tantas comunas de la región del Bío Bío, de Cañete. A Cañete, todo mi cariño a Cañete que ha sufrido tanto, a Coelemo, a Tirúa, todas las zonas de la región del Bío Bío. Aquí está Tomé, bueno, todas las regiones. Les quiero agradecer, aquí está el alcalde Talcahuano, que me dice Talcahuano, Talcahuano también. Quiero decirle que estamos haciendo historia. Estamos haciendo historia porque estamos recuperando la unidad nacional en paz. con las manos abiertas, no con el puño empuñado. Porque no queremos más puños. Queremos la mano abierta, acogedora. Queremos reunirnos, volver a encontrarnos. Y lo que hoy día estamos representando aquí, distintas corrientes políticas, es precisamente eso. Que hemos podido superar nuestras legítimas diferencias. Porque hay un bien mayor, y ese bien mayor se llama Chile. Y aquí le quiero pedir a todos que aplaudamos a los partidos políticos que han hecho posible esto. A Renovación Nacional, a la UDI, a Evópolis, al PRI, y al Partido Republicano que me permitió también llegar aquí. Muchas gracias. También, también quiero hacer un homenaje especial al Partido Conservador Cristiano. Está aquí su presidenta, Antaris Varela. No la vemos por aquí, Antaris. Pero Antaris Varela, junto al Partido Conservador Cristiano, permitieron, por acá, Antaris, si nos echamos un poquito para atrás, si no fuera por el Partido Conservador Cristiano, no habríamos podido tener un pacto. Y quizás las cosas no se habrían dado igual. Así que también, para el Partido Conservador Cristiano, que conforma el Frente Social Cristiano junto al Partido Republicano, muchas, muchas gracias. Aquí cada uno vamos a saludar al concejal, primera mayoría de Hualqui. El que sabe, sabe. Pero, de nuevo, quiero darle las gracias a cada uno, los que están aquí arriba, porque hoy día formamos un gran y solo equipo por Chile. Las nuevas diputadas, aquí Flor Baise, Marlene Pérez, un gran aplauso. El nuevo senador electo, Enrique Van Risenberghe. El diputado reelecto, Sergio Bobadilla. Nuestra constituyente, gran labor. Ella ha dado la cara, junto a Luciano, por todos nosotros en la constituyente. Nuestros concejales, este gran core, que va a dar mucho que hablar. Jaime Vázquez, lo tengo claro. El Senama, que representa a los adultos mayores. Y vamos a trabajar, vamos a trabajar, don James también, a quien conozco de cuando era pequeño. ¡Un país en libertad! ¡Un país en libertad! ¡Laja presente con Néstor Rojas, primera mayoría también de concejal, nuestra concejala, nuestra concejala aquí local. Así que muchas gracias por todo. Y quiero dejar, bueno, don Félix también, no, perdón. Bermes, Tolosa. Nacimiento presente, y aquí está Félix Vera, talcahuano. También nos conocemos desde pequeños. Y dejé, y quiero, no quiero omitir a nadie, pero quiero dejar a alguien que es muy querido, que es nuestro gran alcalde talcahuano, que dirija unas palabras a nombre de todos los políticos. Yo no soy político, así que el único político que vamos a dejar hablar es al alcalde. Son bromas. Gracias. Yo quiero que demos un fuerte aplauso a José Antonio Cás, nuestro candidato presidencial. Hace una semana atrás nos juntamos en la Laguna Redonda y les decía que hay causas por las que vale la pena vivir. Hay causas por las que vale la pena luchar y hay causas por las que vale la pena morir. Y hoy esa causa se llama Chile. Y estimadas amigas y amigos, hoy día estamos presentes chilenas y chilenos, chilenas y chilenos que amamos nuestro país, que creemos en la libertad, que creemos en la libertad religiosa, que creemos en la libertad económica, pero también creemos en la seguridad de cada uno de ustedes. Por eso estamos acá, levantando las banderas de Chile, levantando las banderas de nuestro país, levantando las banderas que tienen rostros de chilenas y chilenos que quieren un mejor país. Y ese país lo vamos a conseguir este 19 de diciembre, votando 2 con José Antonio Kass. Muchas, muchas gracias. Esas banderas chilenas que ondean son el motivo del por qué nosotros nos queremos jugar. Esas banderas que han significado tanto en nuestra historia. Esa bandera que jamás vamos a permitir que se cambie. Nunca vamos a permitir que nos cambie la bandera ni nuestro himno nacional, porque lo llevamos pegado a nuestra piel. Hoy día he podido pasar por casi todas las áreas de Bío Bío. Estuve reunido con comunidades de pueblos originarios, de nuestros pueblos ancestrales. A todos ellos, decirles que nosotros queremos la paz. Siempre hemos buscado la paz y que vamos a combatir el terrorismo, porque el terrorismo no tiene banderas, no tiene etnia, no tiene país, son unos cobardes. Vamos a combatir el narcotráfico. Vamos a darle duro a los narcotraficantes, porque las plazas, las áreas libres son nuestras. Los barrios son nuestros, no de esos delincuentes. Vamos a trabajar por nuestros pescadores. También pude reunirme con los pescadores artesanales en la mañana. Hicimos un recorrido por una bahía. Nos reunimos con los representantes de distintas agrupaciones de los pescadores artesanales. Tenemos que levantar la pesca, pero en armonía también con los que trabajan en la industria. Porque tenemos que alejarnos de las disputas. Tenemos que buscar el encuentro donde todos salimos adelante. Me pude reunir con los pequeños comerciantes que fueron saqueados, vandalizados por unos pocos. Aquellos pocos que algunos querían indultar. Y les vamos a decir que no vamos a indultar a los delincuentes. Chile es un país que requiere seguridad. Es un país que requiere reencuentro y diálogo. Nosotros somos personas de diálogo. También nos encontramos con muchos que trabajan en el área forestal. Área que también produce trabajo y riqueza para nuestro país. También vamos a defender el legítimo trabajo de los trabajadores forestales. En armonía. En armonía con la agricultura. En armonía con nuestros pueblos originarios y con el respeto a la naturaleza. Se puede hacer. Nosotros podemos integrar. Porque conversando uno llega muy lejos. Golpeándose, agrediendo. Como a veces vemos a otros, no se llega a ninguna parte. Solo se genera división, terror y miedo. Y también quiero pedirle un aplauso para nuestros carabineros. Para nuestra PDI. Para nuestros gendarmes. Para nuestras fuerzas armadas. Que lo dan todo por nosotros. Y hay unos pocos que se atreven a levantar la voz en contra de ellos. Son servidores a la patria. Tan servidores como cualquiera de los que estamos acá. También un aplauso especial para todos los médicos. Todo el personal médico. Que ayudó a que superáramos en gran parte esta pandemia que seguimos arrastrando. Y como les digo, aquí en este gobierno vamos a ser todos parte. No queremos un gobierno vertical. Queremos un gobierno horizontal. Un gobierno que permita el encuentro, la colaboración. Replantear el cómo vamos a hacer las cosas. Cómo vamos a enfrentar las urgencias sociales. Hoy día tenemos un problema grave en vivienda. Más de 700.000 personas hoy día no tienen un techo digno. Viven hacinados o viven en campamento. Vamos a generar una nueva operación sitio. Que es muy antigua, pero la vamos a hacer y la vamos a hacer muy bien. Para que cada uno pueda ser propietario de su vivienda, de su terreno. Vamos a abordar el tema de la salud. Y no solamente la salud digna, sino que ver cómo vamos a llegar oportunamente con la salud a cada chileno. Hemos visto los ejemplos en distintos municipios. Con el médico a domicilio, con los consultorios que atienden parcializadamente a todas las personas. Se puede hacer. En la medida que el Estado se modernice, que el Estado esté al servicio de las personas y no las personas al servicio del Estado, vamos a hacer grandes cambios. Y nosotros vamos a sembrar. Vamos a sembrar una semilla para que esto florezca en el tiempo. No podemos cambiarlo todo en un viaje. Vienen tiempos que son difíciles, que nos va a requerir a todos comprometidos. Vamos a tener que tener un Estado más pequeño, pero un Estado comprometido. Y ese Estado comprometido va a sentar las bases para que volvamos a ser un modelo admirado en el mundo entero. Nosotros estábamos aquí arriba y de un día para otro dejaron de creer en Chile. Déjenme decirles que tuve la posibilidad de viajar al extranjero durante esta campaña. Algunos lo criticaron. Algunos decían, miren, yo estoy con las personas pobres y él está con los poderosos. Mentira. Porque ellos lo que quieren es mantener la pobreza. Y nosotros queremos sacar a la gente de la pobreza. Y para sacar a Chile de la pobreza necesitamos inversión. Necesitamos confianza. Necesitamos que la gente vuelva a creer en nuestra patria. Porque somos un país extraordinario. Somos un país maravilloso. Tenemos todo para darlo. Tenemos las mejores personas. Tenemos el mejor capital humano. que vamos a mostrar que vamos a recuperar ese liderazgo que teníamos. Y eso, de nuevo, lo vamos a hacer en equipo. Lo vamos a hacer trabajando todos juntos. Con nuestras legítimas diferencias. Porque en la diferencia se crece. En ninguna parte dos personas piensan igual. Y lo importante es que de esas diferencias podemos crecer. No veo por aquí todavía a Francesca, a la diputada Francesca Muñoz, que me dicen que estaba por aquí. Pero le pedimos que también suba al escenario. porque la fuerza de la mujer tiene que estar presente. Y aquí, con las nuevas diputadas electas y con las diputadas en ejercicio y que fueron reelectas, vamos a marcar la diferencia. Y vamos a terminar con la mentira que dicen que nosotros no queremos respetar ni dignificar a la mujer. Muy por el contrario. Hay otros que son los que cometen actos ilícitos. Hay otros que no son capaces de decir la verdad. Nosotros somos personas de respeto. respetamos la dignidad de todos. Algunos mienten y dicen que vamos a perseguir a algunos. Jamás vamos a perseguir a nadie. Porque somos aquellas personas creyentes, cristianas, que respetamos al otro. Más allá de su pensamiento. Más allá de lo que él opine. Primero, el respeto. Y así juntos vamos a lograr algo, vuelvo a decir, increíble. ¿Y qué es lo que estamos manifestando acá? Esta reunión... Solo un ciudadano más. Solo un servidor público más. Con mucho de lo que estamos aquí nos conocemos. Y el más alto tiene que ser el que más sirve. Así que espero ser el primer servidor público a disposición de todas las personas. Muchas, muchas gracias por el cariño, por estar aquí, por dedicarle horas a Chile. Y este domingo les queremos pedir un esfuerzo adicional. Que se inscriban como apoderados de mesa. Cuidemos cada voto. Porque el pueblo tiene derecho a que se manifieste en libertad. No sometido a las presiones de la izquierda. Nosotros no queremos a los totalitarios. Queremos un Chile en libre. Chile es y será un país en libertad. Y eso lo vamos a defender siempre. Así que acompáñenos el domingo no solamente con la votación sino como apoderados de mesa. Una vez más, gracias a todos los que están aquí que han hecho posible este triunfo de todos nosotros. Este no es el triunfo de un partido ni una persona. Es el triunfo de Chile. Así que, gracias infinitas. Gracias por estar aquí. Se pasaron.